Buenas tardes para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Les comento que estamos iniciando el bloque 3 y eso es bueno como pues el semestre va avanzando, como ustedes igual van avanzando. Finalizamos el semestre y primero Dios ustedes tienen cinco cursos más aprobados y eso es buenísimo, ¿verdad? Este semestre, este bloque en sí, el bloque 3 es bien bonito, bien importante y es que vamos a hablar de teorías pedagógicas y al hablar de teorías pedagógicas pues a lo mejor les llega por ahí algunos nombrecitos que pues hacen historia, ¿verdad? Como GMPIA. ¿Alguno de ustedes me podría ayudar para poder definir el concepto teoría? ¿Cómo ustedes interpretan esa palabra? ¿Cómo la definen? La palabra teoría, ayúdenme por favor. Teoría es como un aporte licenciado, algo personal, una idea, algo así. Muy bien, como un aporte, como algo personal, muy bien, como algo que le damos al conocimiento específicamente científico, como decía José Manuel, un aporte. Vamos a hablar de GMPIA y vamos a iniciar con algunas frases de este personaje. Frases que ustedes me van a ayudar a interpretar. ¿Cómo ustedes entienden cada una? Por ejemplo, tenemos a GMPIA. Este personaje pues nace aproximadamente en 1870, por ahí. no es un personaje muy viejo, por decirlo así, ¿verdad? Por decirles así. Conocemos mucho, hemos hablado en la escuela, en el instituto, en la formación del nivel medio, de este personaje muchas veces. Un gran personaje, por cierto. Ya vamos a hacer énfasis en lo que es su teoría. Algunas frases importantes y algunas preguntas. Iniciamos con unas preguntas. Solo permítanme que ahorita está entrando la mayoría. Y la primera pregunta es, ¿estamos formando niños que solo son capaces de aprender lo que ya se sabe? Respóndanme, ¿sí o no? Pregunta, ¿estamos formando niños que solo son capaces de aprender lo que ya se sabe? Ayúdenme, denme una respuesta. Yo digo que no, Link. No, no, Link. Ah, respuesta. Qué bien. ¿Estamos formando niños que solo son capaces de aprender lo que ya se sabe? No, vamos por buen camino. Un chequecito. Siguiente pregunta. ¿Qué es continuidad de la primera? ¿O deberíamos tratar de desarrollar mentes creativas e innovadoras capaces de descubrir desde la edad preescolar hasta o durante toda la vida? Bueno, ustedes ya me dijeron no al principio, entonces significa que vamos por ese camino, ¿verdad? con ese camino de tratar de desarrollar mentes, ¿cómo? Mentes creativas y mentes innovadoras. La creatividad. Algunos de ustedes que me pueda afirmar, yo soy creativo. Bueno, ¿quién de ustedes es creativo? ¿Quién de ustedes es creativo? Escucho, no creo que no exista alguien que no sea creativo o creativa. Para algunas cosas uno tiene creatividad, Link, porque no todos somos creativos para lo mismo. Muy bien. Entonces la respuesta es sí, sí, porque como no se está haciendo la pregunta específica creativo en, entonces, ¿quién es creativo? Yo creo que todos somos creativos, solo que unos por acá, otros por acá, otros por acá. Yo he visto a José Manuel instalando energía eléctrica. José Manuel, ¿utiliza la creatividad o no la utiliza ahí? Claro, pero siempre. Sí, la utiliza. ¿Dónde coloco el clave, dónde no lo coloco, etcétera, va? Exactamente. Entonces, eso es lo que precisamente nos está pidiendo que desarrollemos mentes creativas y mentes innovadoras. Tenemos acá otra frase, más que todo un párrafo acá que dice que el objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas. No simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres que son creativos, inventivos, descubridores, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. ¿Cómo observan ustedes esta nueva generación? No importa si ustedes tienen la oportunidad de darles clases o no darles, pero hay familia, está el entorno, nosotros vivimos en una comunidad. En general, ¿cómo observan ustedes a las nuevas generaciones? ¿Las observan creativas, innovadoras, o las observan ustedes críticas, con criterio propio, o solo recibiendo lo que ya está, simple y sencillamente? ¿Cómo observan ustedes estas nuevas generaciones? Yo las observo un poco sin criterio propio, sino que se basan más en la tecnología y todos lo quieren aprender por medio de eso y no por su propia cuenta. Gracias, Luífer, por el punto de vista, el comentario. Para Luis Fernando, cree que hace falta más, hace falta mucho, porque sí están enrolándose en la tecnología, pero no están dándole algo nuevo a la tecnología. Y ese es el problemita, ¿verdad? Es como que le dan un mal uso, porque tampoco es mala la tecnología, pero quiere un uso más adecuado por parte de los más pequeños. Muy bien, entonces aquí entran roles importantes de quiénes. De mamá, papá, del maestro, pero el problema serio es cuando mamá y papá no tienen la facilidad del acceso a la tecnología, o si tienen ese acceso, no saben cómo educar a sus hijos para que le den el uso correcto, el uso adecuado. La verdad es que hoy hay más espacios, hay más oportunidades, hoy tenemos todo de forma más inmediato o inmediata, pero el problema es que todavía nos está costando como guatemaltecos saber utilizar lo que ya nos está llegando, aunque sea que nos está llegando tarde, pero nos está costando saberle dar el uso correcto. El conocimiento científico está en perpetua evolución, cambia de un día para otro. ¿Creen ustedes en eso? ¿Creen ustedes que el conocimiento científico cambia de un día para otro? Sí. Sí, hace unos tres años yo estudié que cada 72 horas es bueno actualizarse, porque en 72 horas pudo quedar algo ya en el olvido, y haber salido algo distinto, algo nuevo. Aquí tenemos nosotros, somos responsables de esa evolución y responsables de ir al día con las nuevas actualizaciones. Entonces, 72 horas, y ahorita pues todavía nos está diciendo que puede cambiar el conocimiento científico de un día para otro. Entonces, 72 horas es como el máximo, pero realmente estamos nosotros, tendríamos que estar pendientes siempre, cada segundo, cada minuto, cada hora, de los cambios con el fin de tener una actualización. Por otro lado, y todos estos comentarios que hemos hecho, estas frases, estas preguntas, todas estas, pues, Jean Piaget las hacía mención en un determinado momento. Por ejemplo, tenemos que la educación... Permítame un segundo, vamos a cambiar acá. La educación para la mayoría de la gente significa tratar de llevar al niño a parecerse al adulto típico de su sociedad. Pero dice Jean Piaget, pero para mí, la educación significa hacer creadores. Tienes que hacer los inventores, los innovadores, no los conformistas. Ojo a esto. Según Jean Piaget, no tenemos que llevar a los niños a parecerse al adulto típico de la sociedad. Si ya hizo Juan Pérez, Juan González, Rogelio, lo que ya hizo, qué bien que lo hizo, está bien. Si es bueno, expliquémosle que Rogelio dio este aporte, pero no podemos nosotros llevar a ese niño a que llegue a imitar a Rogelio. No, el niño debe de parecerse no al adulto típico de su sociedad. No, sino que el niño debe ser un inventor, un innovador, un creativo. Y así mismo finaliza diciendo, no debemos de hacer que los niños sean conformistas. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido conformistas? ¿Cuántas veces nosotros escondemos habilidades, aptitudes, destrezas? No sé dónde las escondemos, las enterramos tal vez, pero nos da miedo, nos da miedo a esa evolución, nos da miedo a esa actualización, nos da miedo a ser creativos, innovadores. Los niños tienen una capacidad grande, enorme, pero es necesario que nosotros los adultos solo los guiemos, los orientemos para que ellos despiertan, para que ellos descubran. Y es la única forma de tener sociedades mejores, mejores, generaciones mejores, con mejores oportunidades, con mejor desarrollo. Y que Guatemala salga de ser un país tercermundista. Su gente cuenta para esto, no solamente los gobiernos, que a veces solo los gobiernos. Es que estamos como estamos por culpa del gobierno. Estamos como estamos por culpa del gobierno. Y es que la gente en Guatemala, en Guatemala somos cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer aportes importantes en favor de nuestro país. Jean Piaget dice, el conocimiento no puede ser una copia, ya que siempre es una relación, ¿entre qué? Entre sujeto y objeto. Pero el conocimiento no puede ser una copia. Así mismo dice, el juego es el trabajo de la infancia. Y esto me impactó mucho. El juego es el trabajo de la infancia. ¿Falso o verdadero? Deme su punto de vista, Steven. Eh, verdadero, pienso yo. El juego es el trabajo de la infancia. ¿En Guatemala se aplica esto? El único trabajo del niño en Guatemala es el juego. Pero hay niños, licenciado, así como los que vemos en las ferias o en los mercados. Ellos, yo creo que nunca han conocido. Y si lo han conocido es porque en los ratos que los papás se descuidan, ellos salen a jugar con los mismos que andan vendiendo. No para todos es el mismo destino. O no sé, eso pienso yo. Muy bien, gracias. Gracias, Steven. Gracias, Leslie. El juego es el trabajo de la infancia. Debería de ser así. Pero lamentablemente en Guatemala no estamos viviendo eso en su mayoría. Muchos niños, su juego es el ir a arrancar monte, su juego es ir a vender limones, su juego es ir a vender leña. Bueno, que ayuden en casa no es malo. El problema es que lo hagan todos los días y descuiden, descuiden verdaderamente las cosas que le van a permitir creatividad. Las cosas que lo van a llevar a innovar, a desarrollarse, a tener una educación integral. Ese es el problema. Ahora, esto sí es culpa de todo un sistema. Culpa de todo un sistema guatemalteco. ¿Cómo todavía? Todavía miramos a muchos niños, tal vez no acá en San Diego, pero sí al salir a Zacapa, lustrando zapatos, vendiendo en las calles, algunos pidiendo dinero. Y lo peor es que tal vez mamá y papá escondiditos por allá, unos 100 metros de distancia, y los pobres niños pidiendo limosna. ¿Cómo vamos a tener esa creatividad? ¿Cómo van a ser innovadoras? ¿Cómo van a descubrir si no estamos, no estamos dándole el lugar que realmente merece la niñez? El rol no está viviendo su propio rol, sino que está viviendo cosas de adultos. Y Jean Piaget dice claramente que no podemos llevar al niño a ser una copia del adulto típico de su sociedad. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos mal en ese sentido. Cuanto más tratamos de mejorar nuestras escuelas, más pesada se vuelve la tarea de enseñanza. Y cuanto mejores sean nuestros métodos de enseñanza, más difíciles serán de aplicar. Y es que esto es cierto. Estamos tan mal que cuando queremos mejorar, hay un montón de cosas por mejorar. Mucho desorden, mucha desorganización, falta de pedagogía, falta de métodos, falta de técnicas, falta de estrategias. Y la carga es pesadísima, pesadísima porque no tenemos la ayuda. Nos quejamos, los que somos docentes, nos quejamos seguido que no tenemos ayuda en casa. Que papá y mamá, muchos docentes dicen, y no es para todas las familias, pero suceden casos donde el docente se queja y dice, lo que logré crear acá en la mañana fue destruido en la tarde. ¿Cuántos niños son testigos, no del juego, sino que testigos de la violencia intrafamiliar? ¿Cuántos niños son abusados? ¿Cuántos niños están traumados? Enseñar significa crear situaciones donde las estructuras pueden ser descubiertas. Cuando le enseñas a un niño algo, le quitas para siempre su oportunidad de descubrirlo por sí mismo. Nosotros tenemos los adultos que ser orientadores, que ser facilitadores de los procesos, pero hay que dejar y hay que permitir que sea el niño el que realmente descubra. muchas madres de familia se ponen a hacerle la tarea a los hijos y todo bien nítido, pero cuando llegan a la escuela y el docente pone al niño a colorear, a dibujar, etcétera, etcétera, el niño no puede. Entonces le está quitando la oportunidad. Por ayudarlo, lo está perjudicando. Falta de orientación. Yo siempre he dicho que en Guatemala se debería de implementar escuela para padres de familia. Eso sería importante porque muchos no saben cómo educar. es con los niños con los que tenemos la mejor oportunidad de estudiar qué cosa, el desarrollo del conocimiento lógico, el desarrollo del conocimiento matemático, el desarrollo del conocimiento físico, entre tantas cosas. Yo siempre he dicho que un niño se compara como a una esponja con la diferencia que la esponja llega a su límite mientras que la mente del niño no tiene límite. no tiene límite. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí va la pregunta para ustedes. ¿Por qué hay niños que no aprenden a leer y escribir? Y no aprenden y no aprenden y se les explica, se les explica y se les explica y no se les queda? ¿Por qué creen ustedes? Ajá, lo escucho. Porque pienso que algunos de los niños en sí no les gusta estudiarle. Ajá, esa es una. ¿Qué más? A veces también con problemas familiares que están pasando. Problemas familiares. Muy bien, ya tenemos dos. No les gusta estudiar algunos niños, otros por problemas familiares. Motivación también. Falta de motivación. ¿Qué más? Los padres a veces no les ayudan. Los padres a veces no les ayudan. Muy bien. Yo creo, yo creo que si dejamos unos cinco minutos, perdón. Manutrición. Muy bien. Yo creo que en cinco minutos podemos hacer una lista grandecita. Grandecita. Empiezo ahí con lo que decía Wilfido. Hay niños que no les gusta estudiar. Pero yo creo que los demás compañeros fueron dando la respuesta al por qué. Si tuviéramos un por qué no les gusta estudiar. Falta de motivación. Falta de incentivo. Hay niños que no tienen, se fueron sin desayunar. ¿Y cómo se les va a quedar la letra a estas criaturas? ¿Cómo van a, cómo van a, realmente, nosotros fuimos diseñados para ser felices, pero no podemos ser felices si tenemos, o si un niño tiene la pancita vacía. ¿Cómo un niño se le va a quedar si hace media hora antes de llegar a la escuela observó cómo papá golpeó a mamá? ¿Cómo el niño se le va a quedar y va a ser creativo e innovador cuando él escucha comentando entre mamá, papá, las pobrezas que tienen, las deudas que tienen, que las críticas destructivas que el vecino dijo esto y aquellos chismes y todo, eso hace daño y trauma al niño y no le permite tener una mente disponible para ser creativo e innovador. para que un niño rinda, bueno, hay varios aspectos a cubrir, pero entre ellos procurar que el niño sea feliz. Si el niño es feliz, va a rendir. Ahora, para ser feliz un niño, yo les decía desde el principio la alimentación, la motivación, el incentivo, ese afecto, ese cariño, el reconocer sus logros, sus esfuerzos, pero también el estar ahí con ese niño cuando el niño esté triste, conocer sus emociones, eso sería importantísimo para hacer que un niño rinda. tenemos la inteligencia, dice Jean Piaget, la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer, y esa es una, bueno, una gran verdad, ¿verdad? Si quieres ser creativo, mantente en parte como un niño con la creatividad y la inventiva que caracteriza a los niños antes de ser, esto es triste leerlo, deformados por la sociedad adulta. Si quieres ser creativo, mantente en parte como un niño con la creatividad y la inventiva que caracteriza a los niños y vean esta triste realidad. ¿Antes de qué dice compañeros? No sé si logran leer ahí, antes de. Antes de ser deformados por la sociedad adulta. Qué triste, ¿no? Qué triste que el adulto sea responsable de quitarle la creatividad al niño. Qué triste es que el adulto sea responsable de mantener al niño triste. Esa es una triste realidad que vivimos en Guatemala. El conocimiento es, pues, un sistema de transformaciones que se vuelven progresivamente adecuados. El conocimiento es un sistema de transformaciones. Tenemos los procesos cognitivos y ahí vamos a esa teoría de Jean Piaget. entre los procesos cognitivos hace mención de la memoria. Tenemos allí, ustedes pueden observar en la imagen, el cerebro y luego tenemos ahí la memoria y consta de dos momentos o etapas importantes. Uno es el almacenamiento de información y la otra es la recuperación de la información. La memoria juega un papel importante, importante en el desarrollo integrado, en la creatividad, en que el niño sea innovador, pero recordemos y tengamos cuidado que la memoria consta de esos dos momentos o etapas. Almacena información y recupera la información. Procuremos no hacerle daño a los niños para que en su memoria no hayan recuerdos que lastimen. Hay que que esta memoria en el niño almacene buena información y que al momento de recuperarla ese niño sonría. Ese es un proceso cognitivo según Jean Piaget. Otro proceso cognitivo, el lenguaje. El lenguaje permite la expresión y comunicación de pensamientos. Simple y sencillamente lo que nosotros decimos pues viene del pensamiento y de la abundancia de lo que tiene el corazón. Pero ese lenguaje permite esa expresión y comunicación de pensamientos. Nosotros nos podemos expresar gracias gracias al lenguaje pero no solamente gracias a las palabras. Podemos decir muchas cosas gracias también a los gestos, gracias a las expresiones faciales. ¿Será que nosotros podemos conocer cuando un niño no es feliz? o es difícil ¿verdad que sí? Nosotros podemos identificar cuando un niño no es feliz su manera de expresarse. Ahora, ¿qué le han dado a esa memoria? También lo podemos conocer a través del lenguaje, a través de sus expresiones, cómo se expresa. Ahí sabemos qué es lo que han llevado a la memoria de ese niño a través del lenguaje. Hablemos del pensamiento que es otro proceso cognitivo. El pensamiento procesa información, procesa imágenes, sonidos, procesa símbolos, procesa ideas, procesa emociones, estableciendo relaciones entre los datos, el pensamiento, todo lo que procesa el pensamiento, imágenes, sonidos, símbolos, ideas, emociones. Un niño creativo se expresa muy bien, guarda muy bien la información, recuerda y tiene recuerdos bonitos, pero sobre todo tiene esa capacidad para crear esa creatividad, esa estética, tiene buenas ideas y emocionalmente anda bien. A través de la expresión, por ejemplo, en el dibujo, nosotros podemos decir cómo piensa el niño, cómo está su emoción, cómo está su estado anímico, entonces esto es importante tener bien en lo que es el niño, el pensamiento. otro proceso cognitivo, es la atención y hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. La atención hace referencia al estado de observación y de alerta y esto nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. la atención. ¿Cuántas veces como padres, como hermanos mayores, como docentes, es que no me prestas atención, es que sos distraído y ¿qué tiene en la memoria? ¿Qué hemos hecho con la memoria del niño y la niña? ¿Cómo está su pensamiento? Porque para prestar atención no tienen que haber traumas en su mente, debe el niño estar bien para que el niño pueda concentrarse. Caso contrario es cuando decimos es que aquí está tu cuerpo, aquí estás físicamente, pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde están tus pensamientos? A saber que ese pensamiento es probable que esté viendo un plato de comida y por eso no le están entrando las letras como decimos. Y el otro proceso cognitivo es la percepción que es el proceso constructivo a través del cual organizamos y damos sentido a los estímulos o datos tanto externos como internos provenientes ¿de dónde? De los sentidos. Yo no, yo creo que sí tenemos acá maestras de educación preprimaria ¿verdad? Vanessa Isabel no sé si es de preprimaria también Confírmenme por favor Bien, Nico ¿verdad que sí? ¿Ustedes se recuerdan cuando utilizaron el CNB? Bueno, supongo que todavía lo revisan entre los componentes en el CNB en educación preprimaria tenemos la percepción tenemos la percepción que juega un papel importante en despertar y desarrollar habilidades y destrezas en los niños y las niñas y en esa percepción se hace énfasis en los sentidos y en los estímulos externos e internos que lógicamente pues provienen ¿de dónde? Del exterior y se perciben gracias a cada uno de los sentidos entonces encontramos nosotros que Jean Piaget que falleció hace más de un siglo que tenía y tiene gran grande razón una gran razón en aconsejar en recomendar en hacer este tipo de crítica constructiva donde pues realmente llegamos a concluir que tenemos un papel importante que jugar nosotros somos pieza clave en la formación y en el desarrollo de la educación de las nuevas generaciones no solamente como docentes sino también yo no sé cuántos ya son padres pero en su momento lo serán los que todavía no se han casado y sí jugamos un papel fundamental queremos nosotros que el niño sea creativo innovador como decimos en buen chapín que sea pilas que sea listo entonces tengamos cuidado que estos procesos cognitivos se lleven bien los reciban los reciba bien porque caso contrario tenemos problemas serios y lo que no se aprende de niño cuesta aprenderlo de adulto no es fácil si algo no se desarrolló bien en la niñez cómo cuesta que se desarrolle en adultez la actividad que ustedes van a desarrollar va a ser sobre hay cuatro periodos que hace mención GMPI que se llaman algunos le llaman estadios y otros estadios de desarrollo cognoscitivo acá yo la tengo como etapa del desarrollo cognoscitivo y tenemos la primera etapa que es el periodo censo motor de eso van a trabajar ustedes su actividad el tiempo se nos escapó Dios les bendiga y que tengan una linda tarde gracias Lick igualmente bendiciones bendiciones a ellos